La doctrina Monroe y su corolario Roosevelt y el destino manifiesto marcaron la política exterior de los Estados Unidos y la política interna de la mayoría de los países de América Latina en el siglo XX. Esto se tradujo en repetidas intervenciones desde las militares realizadas exprofesamente hasta las embosadas y la ejecución de políticas económicas recetadas y las negociaciones comerciales condicionadas. ¡Bienvenidos! Estados Unidos dio su primera incursión al convertir las últimas colonias españolas, Cuba y Puerto Rico, en sus protectorados en 1898. Posteriormente, intervino en 13 ocasiones en Colombia para preservar la ley y el orden, donde estadounidenses habían construido una estructura ferroviaria interoceánica. Después de que Colombia rechazara en 1903 la construcción de un canal interoceánico, Estados Unidos lo hizo a través de un tratado con Panamá dos semanas después de su nacimiento, el 4 de noviembre de 1903. Hubo que esperar hasta 1999 casi una centuria de años para su devolución. En 1910, el presidente nicaragüense Zelaya sería depuesto con el apoyo de Washington, seguida de la presencia militar hasta 1933 y su culminación con el posicionamiento del amaestrado Anastasio Somoza. La diplomacia del cañonero, es decir, la del uso de la coacción o al menos su amenaza, vendría a ser reforzada con la diplomacia del dólar, o sea, la del predominio económico de Estados Unidos. Ambas políticas vendrían a susar paradójicamente en los años venideros las revoluciones y movimientos de liberación que Estados Unidos intentaba abortar o evitar, inoculando algunos anticonceptivos. La aparición de la Guerra Fría compelería a Estados Unidos a radicalizar su postura hegemónica, a pesar de que en 1948 se hubiera la organización de Estados americanos. Cuando en 1950 el presidente guatemalteco Jacob Armnes expropió tierras a la Unit Fruit Company, Estados Unidos financió al ex coronel derechista Castillo Armas, hasta que se posesionó en el poder, devolvió tierras a la Unit Fruit Company y dio rienda suelta a la cruenta dictadura. El presidente demócrata Lyndon Johnson afirmó que una revolución es un problema interno de cada país, pero se convierte en un asunto hemisférico cuando el objetivo es establecer una dictadura comunista. Para 1965 sembró de militar en la República Dominicana e impidió el retorno del electo Juan Boch a la presidencia. En América del Sur, la CIA coordinó operaciones con los gobiernos militares de la región para evitar brotes de inclinación socialista y hasta nacionalista. El golpe a la moneda en 1973 contra Salvador Allende es el caso conspicuo, seguido de otros como los de Banzer en Bolivia y Jorge Rafael Videla en Argentina, entre otros. El gobierno del demócrata Jimmy Carter se apartó de la política intervencionista, pero se recrudeció en la de su sucesor, Ronald Reagan, en cuyo gobierno se puso en práctica el caso de Irán Contras, incluso en abierta contravención a las resoluciones de su congreso. Cuando la democracia en Latinoamérica retorna hasta los 90, Estados Unidos reemplazó la bala por el dólar y auspició el consenso de Washington. La aplicación de un listado de políticas económicas permitió fomentar sus negocios e inversiones en el último tramo del siglo XX, como se lo había hecho en los umbrales del mismo siglo. Pues, a saber, la exportación de capitales de Estados Unidos y Europa hacia América Latina fueron de gran dimensión. De 320 millones de dólares para 1897 se ascendió a 5 mil millones de dólares para 1930, cifra récord. En todo el periodo del siglo XX, Estados Unidos mantuvo bajo su área de influencia América Latina y el Caribe, para ser acuñados con los troqueles del país septentrional. La intervención a Cuba terminó con la intentona de la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Es más, Cuba fue un gran óvice a la política exterior de los Estados Unidos por su relación con la URSS, que se evidenció con la crisis de los misiles. Y por otro lado, con la formación de grupos guerrilleros de liberación nacional que se difuminó por toda América Central. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!